Hoy, después de un descanso, decidí continuar con mis conversaciones internas, explorar el conocimiento que se encuentra dentro de mí y de todos los seres humanos. Hoy decidí indagar acerca del tiempo, así que me senté, cerré los ojos y solo escuché. Hola, Yo Interior. Hoy quiero escucharte. Háblame acerca del tiempo. ¿Qué quieres saber? Bueno, ¿por qué existe? ¿Cómo funciona? No sé. ¿Por qué? El tiempo es divino. Es amor puro hacia todos ustedes y existe en su mundo. ¿Quieres decir que no existe en otras realidades? Quiero decir que existe en tu realidad y no necesariamente en otras. El tiempo es como un guardián y se encarga de que sucedan ciertas reglas dentro de tu mundo tridimensional. ¿El guardián del tiempo? Si quieres llamarle así, está bien. Es un buen punto de partida. Él se encarga de que todo suceda y termine de suceder. Esto es bendito. Esto es bendito para un ser espiritual que no pertenece a este mundo. Él se encarga de que nazcas, pero también de que mueras. Y esto es una buena noticia. Cualquier ser que es consciente de su yo espiritual no quiere permanecer para siempre en este mundo. Cualquier maltrato que pases en este mundo, ten la certeza de que terminará. Cualquier dolor que sientas terminará. Cualquier incertidumbre terminará. Algunas personas no quieren envejecer y tienen miedo a hacerlo. Es porque están apegadas al cuerpo. Pero yo te digo que es un privilegio envejecer. El guardián del tiempo se encarga de que suceda así. Que tu cuerpo se consuma. Y con él, tu ciclo terrenal. Vaya, es algo muy interesante. ¿El guardián del tiempo tiene controlado nuestro destino? Claro que no. Tonterías. Tú tienes controlado tu destino. Desde diferentes niveles de conciencia. Hay algo que se llama las líneas maestras de la vida. Estas son trazadas por tu conciencia más elevada. Estas se crean para transcurrir en forma a tu misión de vida. El tiempo es flexible y funciona de diferentes maneras, no como lo conocen ustedes. Entonces, en los mundos espirituales no existe el tiempo. Está detenido, o mejor dicho, liberado, puesto que no lo necesitas. Entonces, el tiempo solo fue creado para cumplir ciclos, que no quedes atado a las limitantes del lugar. Y regularmente existe en frecuencias donde existe a lo que le conoces como dolor, incertidumbre, tristeza, para que esto termine y te integres de nuevo a tu esencia. El guardián del tiempo es un gran amigo de lo que ustedes le llaman la muerte. Yo le llamaría transformación. Claro, déjame ver si lo entendí. El tiempo es como una especie de garantía de que no vamos a estar en estos mundos donde hay incertidumbre, dolor, de que esto va a terminar y que vamos a trascender a un lugar espiritual. Este guardián se encarga como que de que no se sobrepase o no permanezca este mal por siempre. Y en los lugares más evolucionados o más espirituales, donde no existe el mal, el tiempo no se necesita, me ha gustado mucho la respuesta. Alégrate por cambiar, por no permanecer igual, por envejecer. Si el mundo donde estás te ha dañado o maltratado, no tengas miedo de lo que traes dentro. Enfréntalo, enfréntalo, vénselo, da batalla, ya que al final el guardián del tiempo se encargará de que termine y te repararás. Tu espíritu aflorará y ahí, sólo ahí, te darás cuenta de que valió la pena el viaje a tu mundo, el mundo del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.